el hombre más rico de colombia con un patrimonio de 6.300 millones de dólares de acuerdo con la revista forbes en su última publicación ha cumplido 90 años se trata de luis carlos sarmiento quien ha construido un imperio en los sectores de la construcción y la banca lo interesante del tema no es que haya cumplido años ni que sea el más rico de colombia cosa que en sí mismo ya tiene mucho mérito sino que este hombre a su edad siendo mayor y rico no necesita trabajar y aún así pasa en su oficina más de 10 horas trabajando de lunes a viernes al margen de si trabajar 10 horas al día es la visión que tienen las generaciones actuales con relación al trabajo y que para algunas personas el hecho de ser extremadamente rico resulta sospechoso inmoral esta vocación por la gestión de negocios ha sido la piedra angular para su éxito profesional después de leer su entrevista me quedo con tres ideas claves tener una visión de largo plazo tener pasión por lo que hace estar comprometido y ser dedicado con el trabajo en definitiva una persona con marca emprendedora y productiva